Va, así de sencillo. Oye, Pati Chapoy ayer tuvo que salir a aclarar que estaba bien de salud, porque empezaron rumores a través de una cuenta de Twitter que se llama La Oreja, como aquel programa que tuvieron en Televisa, ¿te acuerdas? Sí. Hasta utilizan el logotipo de La Oreja, y en esa cuenta, pues inventaron que Pati Chapoy estaba mal de salud y que le había dado un paro cardíaco, cosa que se desmintió completamente, y ahí sí, no hay con qué. Ay, Alexito, de seguro es que lo taparon. No, no, no. Pati estuvo ayer inventaneando. No, y en el momento hizo un video desmintiéndola. Sí, no, no. Esto sí era una fake news, era una total mentira de esta cuenta, como hay muchas. Hay muchas cuentas en redes sociales, es muy desafortunado esto, sobre todo en Twitter, de caricaturas, que si la comadre de no sé qué. No, pues simplemente a Chabelo, ¿cuántas veces nos lo mataron? Ajá, pero me refiero a estas cuentas que no dan la cara. Ah, cuentas, sí. Ajá, que se vuelven muy populares, ¿no? Y que vaya sorpresa, yo el otro día, y pues sí lo voy a contar, yo el otro día me enteré, por ejemplo, que hay un reportero que fue reportero por muchos años de Ventaneando, que está detrás de una de esas cuentas falsas, ¿no? Y luego me enteré de otro que también trabaja en Televisa, que también se escuda en esas cuentas falsas para aventar cosas desagradables. Es increíble, pero es misma gente del medio, es gente que trabaja en los medios de comunicación, pero que, por ejemplo, si les hacen un desprecio, y esto es un ejemplo real, que yo me enteré y que yo lo sé. Hay una persona que fue a buscar trabajo en un programa, no se lo dieron. Acto seguido, él a través de su cuenta falsa, de su cuenta donde no da la cara, inventó cosas del programa y de los de producción. O sea, lo utilizan como una venganza, ¿no? Lo utilizan como una venganza. Yo ya sé algunos de qué nombre, o sea, yo tengo el dato de nombre completo de esas personas, y es muy desagradable lo que están haciendo, pero yo creo que a todo mundo le puede llegar su hora. Y tarde o temprano se van a destapar esas máscaras, de que fuera máscara, y van a salir quemadísimos del medio, y no van a volver a trabajar en el medio cuando se sepa quiénes son. Bueno, pues lo bueno es que Patti Chapoy está en perfecto estado de salud, y ella misma lo aclaró ayer. Estaba enfurecida, obviamente, con toda la razón, ¿no? Pero bueno, está bien. H.P. Inmuebles, Tijuana nos manda 129 pesotes, Newarka en su temporada entró como la gran favorita, pero por más vibrosa, I.O.G.T. salió como la más grande de las perdedoras, muy ardida. Es que pensó que se iba a caer el rating con su salida, y no fue así, y yo creo que eso fue lo que más le dolió, le pegó en el ego, ¿no? Sí, porque ella presume ser la reina del rating, que todo mundo siempre la quiere ver, pues yo a mucha gente que conozco le es muy desagradable de toda la vida, y no prenden el tele para verla, ¿eh? Y esa temporada donde estaba Laura Bozzo e Ivonne Montero, siguió y siguió con los pleitos de las dos mencionadas, sin la presencia de Newarka, que salió como a la mitad. Claro. Oye, volviendo a lo de Patti Chapoy, tan furiosa estaba que parece que esa cuenta la van a eliminar, la cuenta de la oreja. Ok. Ahora hay que, yo te voy a decir una cosa, yo me enteré de esto, algunos de estos nombres de estas cuentas, porque en TV Azteca han hecho investigación de quienes están detrás de esas cuentas, o sea, imagínate nada más, porque de hecho, una de las personas que descubrieron había trabajado en la última academia, y por eso TV Azteca investigó, entonces, yo creo que Patti va a poner ahí orden con alguna, algunas de esas cuentas, porque, pues está feo lo que inventaron, ¿no? Claro. Finalmente así le afectan a la marca Patti Chapoy, quieras o no. Pues por eso salió en el acto, en el momento, a decir, no pasa nada, estoy bien. Ajá. Pero al parecer van contra esa cuenta. Imagínate que descubran que esa cuenta, porque yo ahí sí no sé quién es, se dicen algunos nombres, pero yo no sé esa cuenta en específico, quién la maneja, y que descubran que es un empleado azteca, porque hace tiempo se decía de alguien, no más que no lo voy a decir, porque, pues, no lo tengo confirmado. Pero imagínate que descubran que trabaja en azteca, y es alguien a quien Patti no quiere. Luego te cuento. Bueno. Cerremos la encuesta. Como la, como la, como termine el video de Medusa. Ándale. Con la lengua de Gloria Trevi.